Es que vea, yo no tengo por qué aguantarme eso, es que esta es mi casa y acá no entran esas señoritas para el punto. Pobre, bueno, escúcheme por favor, le estoy diciendo mañana yo le doy todas las explicaciones del caso, trato de sacarle todas esas pendejadas que a usted se le han metido en la cabeza. El único favor que le estoy pidiendo es déjeme tranquilo por hoy, déjeme disfrutar mis fiestas, hoy, hoy déjeme tranquilo ya. Listo, mañana, pero ¿sabe qué vamos a tratar también mañana? Esa actitud suya. Ah, usted sí se da cuenta cómo está hablando de horrible, cómo ha cambiado. Es que yo no soy su sirvienta, Pablo, soy su esposa y usted no me tiene por qué hablar así a mí. Bueno, listo, ¿cuál actitud entonces? ¿Cómo quiere que le hable entonces doña señora? Entonces, le repito, Patico, mi princesa hermosa, mi hermosa princesa, mañana, apenas salga el sol, nos sentamos y discutimos los problemas. ¿Será que puedo ir un momento a mi fiesta? Pablo, se está equivocado. Mamá, yo le pido a usted el inmenso favor. Esto es una conversación entre mi señora esposa y yo. Poco de respeto también, por favor. Sí, el señor tiene toda la razón. Esta discusión la dirimen ustedes y los problemas de ustedes los arreglan ustedes con todo respeto. Yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de su guerra con el Estado. Usted está enfureciendo al gobierno, a los ciudadanos. Así no es la cosa, Pablo. Eso no. Yo entiendo que usted se sienta y se sepa poderoso. Yo eso lo comprendo, que usted sea poderoso. Pero le quiero decir una cosa, Pablo Emilio. Nadie, oiga bien, nadie, ni usted con toda su plata y su poder, le puede ganar una guerra al Estado. Puede que le gane una batalla, pero la guerra no. Bueno, 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 ¿y será posible que usted tampoco le eche más vinagre a esta sopa, mamá? Por favor, ¿será posible que mañana cuando yo me levante, entonces tengamos esta discusión, hablamos y los afamos de política, de lo que quieran? Yo lo único que les estoy pidiendo es, ¿puedo ir a atender a mis señores invitados, por favor? ¿Eso es todo? Claro, ¿no ve que estamos celebrando la muerte, el asesinato del coronel de la policía, doña Nelia? ¿Cuál asesinato, Pato, por el amor? ¿Cuál asesinato, por favor? Acáme, respeten mi casa y respetan a mi mamá y respetan a mis invitados. Es que estoy hasta acá de las acusaciones de ustedes dos. O sea, no es forma de verme a mi acusar de absolutamente nada. Pablo Emilio, es la última vez que usted me habla en ese tono y que usted me habla de esa manera. Míreme, Pablo Emilio. Hágame el favor. Es la última vez, Pablo Emilio, a mí no me trate así. Estamos. En mi suporte. Mucha atención. Las malas no...